Bueno, este viaje de fe que he hecho en toda mi vida desde pequeño, pues ha sido un caminar hacia el Señor, un acompañamiento de parte del Señor que me ha acompañado para yo poder llegar hasta este momento de mi vida, la cual el Señor pues me ha ido acompañando para yo poder hacer esta elección. Bueno, miedo me daría en el sentido de que existe el demonio y estoy llamado a una misión y el demonio no puede engañar para hacer de que esta misión, la cual el Señor me está llamando para la salvación de las almas, me engañe y yo no pueda cumplirla, llevar a cabalidad y edificar el reino de Dios en medio de este mundo. ¡Gracias!